Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control Que me lo iba a decir, que también a mí me roban la razón Mío, ese hombre es mío A medio espero mío, mío, mío Para siempre mío Ni te lo acerques, eso es mío Cuando trapero mío, mío, mío A ese hombre Nada ni nadie me lo quitará Nada en el mundo nos separará Mío, ese hombre es mío Mío, ese hombre es mío